Pero el Cholo lo intenta, y aceptemos todo, igual que yo acepto lo evidente, y es que el Cholo en el descanso modifica, si no planteamientos, comportamientos, incentiva. ¿De ahí 15 minutos? Termino, si es un instante. Y solamente una decisión equivocada del árbitro devuelve el partido al Real Madrid. ¿Has tardado? 15 minutos. Sí, 15. Igual que ayer, 15 minutos. Bien, vale. Es que el debate era genial, interesante, fabuloso, y ya viene. No, es que tú... A ver, que aunque Petrón no se ha habituado que Petrón hable de arbitraje, déjale también de vez en cuando hablar. Si niegas esa evidencia, ¿qué hace el Madrid luego? ¿Qué hace el Madrid luego? Que también es interesante. Esto que el peralte no era. No, no era. Que no era peralte. Pero vamos, evidentemente no. Evidentemente no. Y la mayor parte de los árbitros te lo están diciendo hoy, esta mañana. ¿Qué sucede después? Que también es muy interesante, del 2. El Madrid hace otra modificación inteligente en el partido. Y es que, ajusta todavía más cerca de los defensas. En lugar de decir, ahora vamos ganando 2-1, vamos a hacer carbón en el centro del campo y aterrarla al lado del otro, no. Perdón, 2-0. No le importa que venga el Atleti. Porque dice, alguna voy a pillar a la contra. Y entonces ya, decididamente, se convierte en un equipo de contragolpe y lo vuelve a hacer fenomenal también en esa segunda acción. Y lo último, remato, perdona, Frederic. Acabas de dar una noticia malísima al madridismo. Malísima. Y es que el Madrid puede volver al 4-3-3 en cualquier momento. Sí, sí, por supuesto. Yo te digo que es una noticia... No te preocupes, porque el sistema no es lo que cuenta.